Saludos amigos, les estaba Fran con su podcast de Un Planeta al Revés y vamos a empezar hoy con un nuevo día. Según el Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo de Puerto Rico, la inflación aumentó 2.4% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado. El aumento más significativo fue en los servicios para el hogar con 8.9%, hospitales y servicios relacionados 6.6%, alimentos consumidos en el hogar 5.7%, matrícula, mensualidad y cuido de niños 3.5%, alquiler de residencia primaria 1.9%, gastos de entretenimiento 3%. Este reporte no incluye el costo de agua o la electricidad. Esa tasa de inflación del 2.4% es la más baja desde el 2021. Un desglose en el precio de alimentos por alimentos es el siguiente. 2.3% los cereales, 2% más por las grasas, aceites y aderezos, 1.8% más por las carnes, pescado y los huevos. Qué interesante, ¿no? Y a ustedes les ha afectado ese 2.4% y los otros desgloses que les di. Déjenme un comentario cómo lo ha afectado. Y tengo del vocero de Puerto Rico del día de hoy, otro loco sufrió accidentes de carácter grave a perder control de la motocicleta que guiaba tratando de hacer un wheelie. No sé si han visto eso, que andan, tratan de andar en una rueda solamente. Pero eso tiene sus lados, no debe haber ningún lado positivo, todo es negativo. Y caer al pavimento donde sufrió heridas de gravedad. Eso, con hacer videos de eso, que la gente los pone en YouTube y eso, porque vean que un montón de caídas que hay más incomodan y pueden causar accidentes, ya que en algunos casos, yo lo he visto que bloquean las carreteras para que a la gente no les pase. Es increíble, ¿no? Así que vamos a seguir aquí con un tema más arreglable. El auto dealership guy de Twitter nos dice que agosto está en camino de ser uno de los mejores meses de ventas del año, gracias a los incentivos del fabricante, que aumentaron casi un 60% en comparación con el año pasado, además de la recuperación por la interrupción global de CDK de junio. J.D. Power proyecta 1.44 millones de ventas de vehículos nuevos, con un aumento del 4.2% interanual, con ventas al por menor que aumentan un 6.8% hasta 1.21 millones. Mientras tanto, el inventario aumenta un 4.2% de un mes a otro desde julio. Y los incentivos más altos han reducido los precios promedio de transacción en un 4.1% desde agosto de 2023. Si bien los incentivos incluso a las ventas reducen los beneficios de los concesionarios, los cuales se espera que disminuya en un 26% interanual. En resumen, a medida que los incentivos aumentan y se acerca un potencial recorte de tasas de interés, el mercado automotriz podría ver un nuevo aumento en las ventas para cerrar el año. Esperemos que eso sea así. En su último informe, E-Vision Intelligence Report, J.D. Power redujo sus pronósticos de participación de mercado de vehículos eléctricos para 2024 y 2025, para tener en cuenta un crecimiento más lento de lo esperado en la primera mitad de 2024. Lo que impulsan las noticias ahora están proyectando que los vehículos eléctricos captarán el 9% del mercado en 2024, por debajo del pronóstico anterior del 12%, lo que equivale a aproximadamente 1.2 millones de ventas de vehículos eléctricos. Más adelante esperan que los vehículos eléctricos alcancen el 36% del mercado, un tercio, más de un tercio, para 2030 y el 58% para 2035. ¿Por qué es importante la competencia de los híbridos enchufables PHEV y las preocupaciones sobre la carga pública? Si tienen que cargar el vehículo eléctrico, están frenando las cosas. Los PHEV han ganado tracción, saltando del 0.6% de las ventas en 2020 al 1.8% en la actualidad, con 45 modelos ahora en el mercado. Si bien los vehículos eléctricos de batería y los híbridos siguen dominando, el crecimiento de los PHEV agrega presión a la adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, este aumento podría ser de corta duración. Los PHEV obtienen una puntuación más baja que los vehículos eléctricos de batería en 9 de 10 categorías de satisfacción, incluida la autonomía de la batería y el costo de propiedad. La carga pública sigue siendo uno de los mayores desafíos de poseer un vehículo eléctrico. Sin embargo, la satisfacción con las opciones de carga rápida de CC y de nivel 2 durante dos trimestres consecutivos. La buena noticia, las exenciones fiscales, los incentivos en aumento y los acuerdos de arrendamiento han hecho que los vehículos eléctricos sean más baratos y accesibles, lo que podría traducirse en ventas reales pronto. El interés de los consumidores en vehículos eléctricos está aumentando y el 28% de los compradores de autos nuevos tiene muchas probabilidades de considerar un vehículo eléctrico de batería. La cifra más alta este año. El crédito para vehículos limpios de 7,500 para vehículos eléctricos arrendados ha impulsado el 86% de las ventas de vehículos eléctricos de batería premium, excluyendo a Tesla, y el 72% de las ventas de vehículos eléctricos de batería del mercado masivo a arrendamientos. Con el 94% de los arrendatarios actuales de vehículos eléctricos de batería abiertos a otro vehículo eléctrico, es posible que veamos un gran aumento de las ventas a medida que estos clientes regresen. que observar precios más bajos, más modelos y mejores arrendamientos pueden impulsar las ventas de vehículos eléctricos, especialmente a medida que más compradores de automóviles regresen. En resumen, el pronóstico revisado de J.D. Powell muestra que los consumidores enfrentan señales mixtas en el camino hacia la adopción de vehículos eléctricos. Los incentivos y los nuevos modelos tienen cierto impulso, pero los próximos años son cruciales y determinarán si el mercado cumple sus objetivos a largo plazo. Y eso de los 7.500, eso en Estados Unidos, en Puerto Rico, te dan un descuento, creo que no pagan arbitrio. Si es híbrido, yo creo que no tienes que pagar nada de arbitrio, una porción. No estoy muy seguro, pero los 7.500, crédito contributivo federal, no, eso no aplica. A Puerto Rico, cuando redactaron la ley, no pusieron que aplicar, así que no puede reclamar en su planilla si usted vive en Puerto Rico, en su planilla federal. Y vamos a ver acá noticias que nos da un grupo de esto de publicidad, que es el de Puerto Rico. Y vamos con esta noticia. En julio, los ingresos por alojamiento en Puerto Rico alcanzaron los 183 millones de dólares, un aumento del 3% con respecto al año anterior. Discover Puerto Rico informó que los ingresos del mercado del alquiler aumentaron, pero los ingresos de los hoteles fueron más bajos de lo esperado. Mercado del alquiler, ahí se refiere a Airbnb y los otros que están en ese mercado. O sea, me voy a nombrar los otros dos, pero Airbnb es más, ¿qué nombre tiene? El otro es como BBBO, una cosa así el nombre del otro, que también lo que alquila la casa o la propiedad por dos o tres días, una semana, lo que fuera. Entonces, vamos a ir aquí ahora. Los ingresos del sector de alquiler fueron 84 millones de dólares, un 9% más que el año anterior, mientras que los ingresos de los hoteles fueron de 99 millones de dólares debido a la reducción de la demanda, debido a las disminuciones temporales en la llegada de viajes grupales y de negocio. La Organización de Turismo de Puerto Rico informa que los ingresos por alojamiento para el año suman 1.280 millones de dólares, un aumento del 8% con respecto al año pasado. Los ingresos de los hoteles contribuyeron con 790 millones de dólares, lo que representa el 62% de los ingresos totales. En julio, la industria de alojamiento experimentó un crecimiento del 2.6% en la demanda total, en comparación con el año anterior. Sin embargo, según la firma STR, la demanda de noches de hotel se ha mantenido igual desde el segundo trimestre, mientras que las noches de alquiler a corto plazo reservadas aumentaron un 10% para el mismo periodo. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que este podcast haya sido de su agrado. Ah, ok, déjenme añadirles aquí, más de 932 mil pasajeros de cruceros llegaron al puerto de San Juan este año hasta julio, lo que muestra una recuperación constante en el mercado de cruceros local, a pesar de no recuperarse completamente del impacto de la pandemia. Los planes de renovación para los muelles de los cruceros en San Juan comenzarán pronto, con mejoras en la experiencia portuaria, los edificios de la terminal, el paseo marítimo en el viejo San Juan y otras reparaciones de infraestructura. La demanda de viajes en crucero está aumentando, con un crecimiento del 7% en el total de días de pasajeros hasta junio. Puerto Rico continúa superando el promedio de Estados Unidos en crecimiento del empleo en los sectores de ocio y hospitalidad, con un aumento reportado del 8% en el empleo, en comparación con el promedio estadounidense del 2.5. Ahora sí, señores, espero que el podcast haya sido de su agrado. Denle un like, denle un share y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.